Con una herida en la mano derecha, un joven de aproximadamente 25 años de edad fue auxiliado por paramédicos de la Cruz Roja tras sufrir una herida de aproximadamente 5 centímetros. ¡Abran los ojos! ¡Abran tu mamá! ¡Hijo! ¿Le habla tu mamá, hijo? ¡Belly! 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 ¿No quieres estar con mamá? ¡No! ¡Belly! ¡Ya te tiene mi mamá! ¿Me lo podemos debatar? ¿Me puede ayudar el debatado? ¡Sí! Se logró saber que este joven lesionado se encontraba bajo los influjos del alcohol. Sin embargo, no fue canalizado a ningún nosocomio en particular, ya que se negó a ser trasladado.